Las nuevas cifras del Instituto Robert Koch proporcionan una imagen más clara de cómo se ha desarrollado la epidemia en Alemania. Los cálculos muestran cuándo y cuántas personas se infectaron y cuándo se tomaron medidas clave para frenar la propagación del virus. La prohibición de las reuniones públicas tardó un tiempo en marcar una diferencia notable. El cierre de las escuelas redujo considerablemente las infecciones. El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, dice que el número de infecciones agudas registradas en Alemania ha disminuido las dos últimas semanas y actualmente es de 37.000. Pero las diferencias regionales persisten. Por ello, el gobierno anunció que los test se intensificarán aún más. Queremos hacer test sistemáticos en residencias de ancianos y enfermos crónicos, también con aquellos que no presentan síntomas. Vamos a cambiar en algunos casos las normas de los test para obtener una mejor visión global de la pandemia e introduciremos la obligación de registrar también los casos negativos. Mientras tanto, el desarrollo de una vacuna anti-COVID-19 en Alemania ha dado un paso adelante. La empresa BioNTech, con sede en Mainz, dice que un primer grupo de 12 participantes recibió una vacuna de prueba el miércoles. Sin embargo, con el aún impredecible desarrollo de las infecciones en toda Europa, el Ministerio de Exteriores alemán ha prorrogado su advertencia global sobre viajes al extranjero hasta mediados de junio. El ministro de Exteriores, Heiko Maas, dijo que Europa debe actuar de manera coordinada. Durante las últimas cuatro semanas trajimos de vuelta a Alemania a 240.000 turistas desde todo el mundo. No volveremos a realizar una operación de rescate similar este verano. Es por eso que mucho dependerá de cómo avancemos en la lucha contra la pandemia aquí y en otros países. Las bajas cifras de infección en Alemania significan que la presión sobre los políticos es alta para aliviar aún más restricciones actuales. El jueves, los primeros ministros de los 16 estados de Alemania volverán a evaluar la situación con la canciller Angela Merkel.